Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice, el que tiene en su mano derecha las siete estrellas y pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y los encontraste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mi nombre sin desmayar, pero debo retocharte que dejaste enfriar el primer amor. Recuerda, pues, de dónde has caído. Cambia de actitud y compórtate como antes. Si no lo haces, si no te conviertes, vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor que detestas la conducta de los nicolaitas como yo también la detesto. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco las calumnias de quienes se dicen judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. Que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, pero el sufrimiento durará poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Pero tengo alguna queja contra ti. Y es que toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balaán, el que sedujo a Balak, para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la lujuria. Además, también tú toleras a quienes profesan la doctrina de los nicolaitas. Cambia, pues, de conducta. De lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que sólo conoce quién lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Teatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu entrega y tu paciencia. Tus últimas obras son incluso mejores que las primeras. Pero debo reprocharte que permites que Jezabel, esa mujer que se dice profetista, ande seduciendo con sus enseñanzas a mis servidores, incitándolos a la lujuria y a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Le di tiempo para que se convirtiera, pero no ha querido renunciar a su conducta lujuriosa. Pues bien, voy a arrojarla, junto con sus cómplices de adulterio, a un lecho de profunda angustia, a menos que se conviertan de su perversa conducta. A sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que soy yo quien examina conciencias y corazones, y quien pagará a cada uno de ustedes según sus obras. A los demás que viven en Tiatira y no profesan esa doctrina, ni tienen conocimiento de eso que llaman las profundidades de Satanás, ninguna otra carga les impondré. Basta con que conserven intacto hasta que yo venga lo que ahora tienen. Y al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin.